Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. Información de último minuto, surgen bandas de descuidistas que estafan en el Cibao. Pregunta importante, ¿cómo cree usted que se acaba la delincuencia? Cualquiera que sea tu opinión, déjala en la caja de comentarios. Los descuiditas, integrados por dominicanos y haitianos, están engañando a muchas personas en el Cibao pidiendo direcciones, ofertando palés y tripletas de diferentes loterías, al igual que resguardos y brebajes para la suerte, entre otras acciones. También otros se dedican a estafar personas a través de los juegos de dados, las bolitas, barajas y otros. Marina Díaz dijo al programa, con nombres y apellidos, por el canal Telecontacto 57 de Santiago, que dos dominicanos y dos haitianos la estafaron con 100 mil pesos al ofertarle un palé de loterías. Me dieron a oler algo para la suerte, dijeron que me haría rica, que buscara 100 mil pesos, fui al banco, lo saqué y se lo di, no sabía nada de mí, dijo la doméstica. Mientras Dani Antonio Vázquez, de 29 años, dijo al espacio televisivo que hace cinco días, mientras esperaba un carro de la Ruta M, frente a la Universidad Tecnológica de Santiago, Utesa, un haitiano le pidió una dirección entregándole un papel. Luego llegaron dos dominicanos que le pidieron ayudar al haitiano. Perdió el conocimiento y lo llevaron a un lugar y le robaron un celular que le costó 10 mil pesos y otras pertenencias. Naita Concepción, nativa de La Vega, denunció que dos individuos la interceptaron y le pidieron una dirección y que al tratar de ayudarlos, quedó sin conciencia y le llevaron la cartera, con dinero, sus documentos y un celular. Por otra parte, Chu Vázquez dice, mi país seguro, ha limitado delincuencia en barrios intervenidos. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, dijo que la mayoría de los casos registrados en los últimos días se han producido en los sectores que aún no han sido intervenidos dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, mi país seguro. Señaló que, en el caso de Santiago en los sectores intervenidos como Baracoa, el Centro Histórico y los Pepins, los delitos se han reducido de manera considerable, al igual que Cienfuegos, en Sánchez Bermúdez, La Joya, La Otra Banda, Los Jardines, Nivaje y Pueblo Nuevo. Lo propio ha ocurrido en los barrios intervenidos de San Francisco de Macorís, Vista al Valle, Santa Ana, Rabo de Chivo y San Marcos. ¡Suscríbete al canal!